Gira a la izquierda hacia South West 25th Avenue. Continúa por South West 25th Avenue media milla. Aquí hay más trabajo que Nueva York, no hay 10 millones de habitantes, aquí hay 27 millones de habitantes. Donde hay 10 millones, donde hay 27 millones. No, así no es la cosa. A un cuarto de milla, gira a la derecha hacia South West 25th Place. Gira a la derecha hacia South West 25th Place y, después, gira a la derecha hacia South si debo elevar. Gira a la derecha hacia South si debo elevar. Un terceros. Gira a la derecha hacia Southside Boivar. Gracias por ver el video Gracias por ver el video